Hola, hola, buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Es esta la pensión chona? No, esta es chona. Hola, hola, buenas noches, sí. ¿Qué pasó? ¿Y es usted, es usted la dueña de la pensión? No, se llama pensión chona por Santa Jonita, la patrona de todas las pensiones. Ah, no, perdone, perdone, pero es que no me imaginaba yo que usted fuera la dueña, ¿eh? ¿Y qué quieres ahora? No, nada, nada, no, nada, nada, nada. Pues si no quieres nada, aquí no puedes quedarte. Ah, no, sí, señora, quería una habitación, si es posible. Ah, no, la pensión se quemó, la estamos arreglando, ¿eh? Ah, no, lo sé, lo sé, ¿eh? Sabe usted, pero es que me quiero mudar aquí a vivir a Canarias. Y entonces quería alquilar una habitación, pues, para enero, ¿eh? ¿Admite usted reservas? ¿En un equipo de fútbol? No, mujer, digo que sí puedo reservar una habitación para enero, ¿eh? Tú puedes hacer lo que tú quieras. Ah, vale. Tire una habitación para enero de la dificultad de frente. ¡Gracias!